Hola, pues ya andamos por acá. Hoy es el segundo, ¿cómo se llama? El segundo día del evento de los, ¿cómo se llama? De los tesoros de espíritu y salió el evento de los retratos de hechos y van ustedes a la publicación que hicieron en Facebook. O sea, realmente ahora sí ya todos nos quejamos, güey, o sea, no sirven de nada, güey, o sea, nada más te obligan a, o sea, a comprar más espacio, ¿no? Y no está, no está, no está chido, así que, bueno. Vamos a empezar por estos, estos me los dieron hoy, así que pues estos prácticamente no, no, no valen, bueno, o sea, sí valen, pero no valen. En tanto, estos los empecé a juntar desde ayer, creo, que me dio. Órale, dos de estas. Supongo que me dio cajas, ¿no? Este, a ver, vamos a ver, vamos a guardar esto. Ajá, 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 ajá. Y estas. Que, por cierto, este, aquí en mi servidor hoy se puso en, bueno, de mi servidor de NA67, hoy se puso, este, se pusieron pesaditos, ¿eh? Los de Nananá. Creo que tienen problemas con alguien de aquí, también de DTM, así que prácticamente nos metimos y arrasaron con todos nosotros, güey. O sea, nada más veían que era, que éramos este, NA67 y, y nos mataban, así. Así me, me bajaron las, las cuatro vidas hoy, ni modo. No sé qué ganan, pero bueno. Y este, y también algo, algo pusieron de la, de la Torre de Dragón o algo así. Yo no he entrado, como les había dicho yo, es la, es, no sé, güey, como la sexta, séptima vez que entro a, al servidor de dominación, así que, ni por enterado. Pero bueno, vamos a darle, así que, eh, este es el gratuito, pues siempre te va a salir azul. Bueno, a lo mejor habrá personas a las que le sale, este, ¿cómo se llama? A las que le sale rojo. Imagínate legendario, pero podría, no sé, no puede ser. Así que bueno, vamos a ver, vamos a darle, según está mi set de dropeo, que es el que prácticamente quiero subir. Y el de, experiencia, así que bueno, vamos a ver, la primera tirada. Nada. Bien. Bien, 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 eh. La segunda. No sé, así, así me pasó la, la primera vez que hice el de espíritus y el primer, la primera vez que hice el de piedras. Me fue más o menos bien en el primer día, en el segundo día y en el tercero no saqué nada, güey. Ve todos estos, o sea, me voy a ir por incienso, güey. Un alquemador, güey. ¿O no? No, mames. Ya, güey, aquí por lo menos uno que sea de... No sé, pero creo que, creo que así pasa, güey. O sea, yo he visto, por ejemplo, aquí del, creo que sí fue de este clano, de otro en el que estaba. Este, cuando lo hicieron, igual. O sea, el segundo y el tercer día no le salió nada. O sea, nada. O sea, bueno, uno, órale. Y rojo, cabrón. Venga, otro. No. Bueno, sí, uno. Bien. Otro, 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 otro. Ahí está la respuesta de si conviene o no conviene, güey. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a abrir este... Vamos a abrir estos que tenemos por acá. Este, no sé si guardar los cuernos. Creo que ya no tengo espacio. Ah, no sé si tengo espacio. Uf, son tres, güey. Bueno. Ok. Este. Ok. Ese creo que es de dropeo, pero creo que ya de esos ya tengo muchísimos. Así que, pues vamos a darle a estos. Ese, no, ese, ese no. Bien. Vaya. Hombre. No sé si este sea bueno o malo, pero bueno, ahí está. Bien, papá. Hombre. El mismo, güey. El mismo. A ver. Ah, ya se sale el mismo, no. Pico. Bien. 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 Pico, güey. Pico. Pícoro. Bien. Pícoro daimacu, güey. Bien. Pícoro daimacu. Bien. Me gusta. Ya tenemos 58 por abrir. Eso, eso también me gusta, güey. Este. La espadita, no me acuerdo si la espadita también. Perdón, pero es que realmente, o sea, no sé. O sea, hay muchos. Bueno, no muchos, pero hay así algunos que digo, eh, sí o no. Sí o no. Una vez vi que se podía pasar todo lo del códice, creo. Creo que, creo que sí vi que se podía pasar todo lo del códice. Este, no sé, igual a lo mejor lo estoy inventando, a lo mejor me lo imaginé y ya, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, aquí guardamos otro, otro cuerno. Mira, este es de, este es de experiencia, me parece. Y si no, pues ya, ya la, ya la regué, güey, ¿no? Eh, también que nos estuviera saliendo cosas, este, como se llama, cosas buenas, pues tampoco, ¿no? Creo yo. Por ahí nos salieron más de experiencia. Este, ok. No sé qué otro sea de experiencia, así que me van a, me van a perdonar, güey. Uy, 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 a ver. Sí, no, es que sí, creo que ya los tengo todos. Vaya, no es difícil, o sea, con que, con que estés haciendo los asaltos, con eso, con eso tienes. ¿Cuánto, cuánto? Me sobra un espacio y todavía nos sobran esos, bueno, nos faltan esos, así que. ¿Cuántos estará bien? Estos son de, para, no, ya, lo de hojitas ya tengo todos. Bueno, ya tengo todos los espíritus que puedo tener, así que está bien. No, cabrón. A ver, abramos, abramos estos, güey. A lo mejor, a lo mejor estoy utilizando los, los, uy, no mames. No voy a poder abrir todos, güey. Este, ¿este qué es? ¿Qué es ese? Oh, dos mil, güey. Dos mil, güey. Yo creo que voy a abrir esto, sí. Sí, por eso, por eso se subió, por eso se subió tanto el precio, eh. Estoy seguro que por eso se subió tanto el precio. A ver, entonces vamos a abrir, no, es que no, no, para qué, para qué gasto, güey. O sea, yo creo que tenía más, más tickets, pero por lo visto, no. Y también falta ver si, este, se me caben en la bolsa. Vamos a dejar esos ahí, perdón. Ahí está. Ajá, ajá. No, 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 no. Uf, no me va a dar para abrir todos, ¿eh? No me va a dar para abrir todos. Uf, ah, oh, y rojo, güey, pues esos ya serán para, esos ya serán para mañana. Y bueno, pues yo creo que estos serán estos. Abrelos de una vez. Ok, y bueno, por espacio, estamos bien. Este, voy a meter el pico, no se me vaya, porque ya, ya me tocó. Que, este, ¿cómo se llama? Que, la, 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 la regué, la regué, así. O sea, no, no tengo, no tengo, este, otra explicación. La regué. Ah, por cierto, me estaban pidiendo estos. Este, al ratito veo en cuánto los, los, me los iban a comprar. Así que, bueno, pues al ratito, al ratito veo. ¿Vale? Pero bueno, a ver, vamos a meterle ya los, los últimos. Híjole, güey, de aquí me va a doler, güey, si no me sale el legendario, güey. Ay, pero sí. Y todavía cuatro de veinticinco, cabrón. Cuatro de veinticinco, hazme el favor, güey. Hazme el favor, güey. No, no, no. Pico no, güey. Pico de verdad cuesta muchísimo, güey. Muchísimo sacar los picos. Entonces, bueno, pues ahí está, este, hoy es el, hoy es el, este, ¿cómo se llama? El segundo día, mañana ya es el último, mañana ya es el último día. Vamos a abrir estas. Vean, o sea, eso aquí, güey. O sea, una, no, bueno, yo no sé, güey, ¿no? Yo, yo no soy de, no sé, o sea, hay cosas que dices, bueno, órale, pues, ¿no? Es pay to win y pay to fast, lo que quieras, güey. Sí, lo entiendo, no hay ningún problema. Pero ya cuando te brincas, esa, esa línea, ya cuando, no sé, eso ya, ya no, no me gusta. Y créanme que, o sea, este, por ejemplo, el otro juego que, que subía, Frostborn, es un juego de móviles. O sea, fácil, le metí con unos, no sé, güey, cinco, seis mil dólares. O sea, cabrón. Como en dos años, pero, o sea, sí fue demasiado dinero, demasiado dinero. ¿Y por qué? Pues porque me entretiene y ya, o sea, se acabó, ¿no? Si soy bueno o malo, pues ese ya es mi, mi problema. Pero hay cosas pay to wineras que no, no, no. Bueno, por lo menos yo, no. Así que, bueno, pues ahí está. Este fue el segundo día. Ya, mañana tendremos el último día, mañana tenemos un, un, este, legendario asegurado. Así que, no sé, no sé, ¿sale? Entonces nos vemos mañana, cuídense, bye.